Comenzamos. Bueno, muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos esta preciosísima tarde aquí en Toronto, Canadá, aquí en Tu Momento Vi. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron este fin de semana? Ya casi les decía cómo pasaron el fin de semana largo porque pues no nos vimos, los extrañamos, la verdad, no vine a hacer el programa, no los vine a saludar y los mega extrañamos. Por eso el día de hoy tenemos muchísimos regalos. Si usted es una mamá que bueno, ya se viene el regreso a clases, le vamos a regalar el día de hoy una gift card de 25 dólares cortesía de nuestra invitada. Así es que empiece a mandar sus mensajes, empiece a anotar, este, tiene el email de sus chamacos o póngalos ahí en Facebook, etiquételos para que este programa le llegue a más personas. Tenemos la gift card de 25 dólares de Staples para que compre, bueno, pues todo lo que usted necesita para este feliz regreso a clases que de eso vamos a platicar el día de hoy en el programa. Aparte, vamos a regalar, vamos a sortear, ya le dije, ¿verdad? Dos boletos que ya los tenemos aquí para ir a ver a Daniel Javid. Fíjate que, bueno, este, este cuate la verdad me encanta, en las mañanas a veces que, que me voy a caminar a, a correr, este, voy escuchando sus pláticas, voy escuchando todas las reflexiones que él da y, y de verdad lo disfruto. Me invita a ser mejor persona. Usted sabe que yo no profeso ninguna religión, o sea, no tengo la etiqueta ni el padre de la iglesia de Guadalupe, que también, eh, también voy, este, no, no me paga ni me patrocina el programa, pero pues ya también lo invitaremos. Pero más que nada yo creo que este hombre que, que es, eh, cristiano, aleluyo, no sé, la verdad, pero me encanta la forma de hablar de cómo se expresa, de qué tan agradecido está con la vida. Entonces, bueno, siempre, siempre los invito a buscar eso que le vaya a ayudar a usted, que le haga sentir mejor, más contento, no sé, eh, hay tantos conferencistas ahorita, el día de hoy, que le pueden motivar, este, baje podcast, baje videos, de manera legal, ¿verdad? No voy a decir, no, pues la Belia me dijo, y entonces ya empecemos del negocio de la piratería, para nada. Pero, ya tenemos los dos boletos para ir a ver a Daniel Javib, que va a estar este catorce de septiembre, en el Queen Elizabeth Theater. Aquí, en tu momento, B, tenemos dos boletos para que usted vaya. ¿Cómo? Siempre me preguntan, oye, Belia, ¿pero cómo me puedo ganar los boletos? Muy fácil. En la publicación, etiquete a quien usted quiere llevar y díganos, yo quiero ir a ver a Daniel Javib y quiero ir con Danila, Dalila Jarvis, quiero ir con Ana Vallejo. Luego, etiquete a esa persona. Entre más personas usted ponga, bueno, porque a veces no siempre tenemos a esa persona disponible, entonces usted etiquete a todas las personas que quiera llevar e incremente sus chances de ganar. Porque cada vez que usted pone su nombre allí, vamos a poner aquí un papelito, todos los vamos a tener aquí, vamos a leer todos los nombres y vamos a hacer el concurso. ¿Le parece? ¿Qué tal? Bueno, aparte, el día de hoy tenemos boletos para un baile norteño que me encanta, me fascina, que son los Grandes del Norte. Este sábado 17 de agosto, ya empiece a limpiar las boletas, las botas y a planchar las camisas vaqueras, porque vamos a regalar aquí en Tu Momento Vi, boletos para ir a ver a los Grandes del Norte. Si usted extraña bailar así de cartoncito de cerveza, usted sabe a lo que me refiero, este es el momento. Ellos tocan quebraditas, norteñas, bueno, de todo. Y además, yo sé que se la va a pasar increíblemente bien. Ellos van a estar en la liga que está en la liga Launch. Van a estar en el 1107 de Finch Avenue West. Ahí está, bien cerquita del metro. Para que no maneje, se echa sus drinks ahí bien a gusto y después se va a bailar. Bueno, entonces, anótese, comparte este programa, díganos con quién quiere ir a este baile en la liga Launch. Sábado 17 de agosto, los vamos a invitar a que vayamos a bailar, a mover el bote. Bueno, anótese y entonces dígame, Belia, ¿quiero ir a ver a los Grandes del Norte o quiero que me des boletos para ir a ver a Daniel Javib? No vaya a ser que yo le dé los boletos de Daniel Javib y usted quería ir al baile. Así es que, bueno, platíquenos con quién quiere ir, a quién quiere llevar a mover el bote este fin de semana, este sábado 17 de agosto. Pero hoy tenemos un súper, súper programa. La verdad, estoy feliz. Ella es una colaboradora de mi equipo de Belia Romo Insurance Broker y hemos estado trabajando a la par con muchísimas personas. Pero de verdad, a mí me encanta cómo ella hace su trabajo hacia los niños, porque aparte es una excelente mamá. Y de verdad, de verdad, yo la quiero mucho, la considero dentro de mis amistades. Y ella nos va a hablar de los RESP y nos va a dar unos consejos para el feliz regreso a clases. La verdad, yo sé que es, pues, un tema que a veces dice, ay, no, por favor, o sea, me quiero seguir levantando tarde, durmiendo tarde, que los chamacos no vayan a la escuela y mucho menos todo ese gastadero que se viene. Por eso le tenemos la tarjeta de 25 dólares para que vaya usted a comprar, bueno, pues, el material de los chamacos. Entonces, mande también un mensaje. Yo me quiero ganar la, este, la gift card de 25 dólares de Staples. Comparte este programa y, bueno, nos vamos a ir a unos comerciales y después va a venir Danila, Danila Jarvis para platicarnos y darnos tips acerca de un feliz regreso a clases. Si está viendo este programa, dele compartir para que más gente se entere de todas las promociones que tenemos el día de hoy. Y muchísimas gracias de verdad, de corazón se lo digo, por compartir, por dejarme entrar a su teléfono, a su casa, a su hogar, hasta el baño de su casa, que a veces ya sé que por ahí también, este, nos están viendo. Muchísimas gracias. Lo más valioso que tiene en esta vida es el tiempo y que me deje estar en su corazón, en su teléfono. Todo se lo aprecio. De verdad, muchísimas gracias. Y nos vamos a unos cortes comerciales. ¡Amor! La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lowne en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñágara? Que ha habido. Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñágara y a la región vinícola de Negrón de Leic. Desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pizzas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Gracias. ¿Lista? ¡Vámonos! ¿Qué dice allí? Media. Oiga, nos está viendo porque yo me medio estoy viendo. Pero bueno, a ver, les presento a Dalila Jarvis. Ella es un excelente, de verdad, un excelente. Bueno, primero es mi amiga y viene con toda mi confianza. Tiene mi respaldo total. Nosotros hemos platicado. Yo no tengo, usted ya lo sabe, la fortuna de tener niños. Entonces, ni niños, ni niñas, ni nothing in between. Pero Dalila Jarvis sí tiene dos. Tiene un niño y una niña. Y entonces, nosotros estamos platicando acerca de qué es lo que se viene para este regreso a clases. ¿Cómo te sientes? ¿Estás lista? ¿Preparada? ¿Qué tips nos quieres dar? Y aparte, ella trabaja asesorando. No voy a decir, ¿sabes qué? No voy a decir vendiendo, porque a veces la palabra como dice, no, pues es que te vendo esto y como que usted lo compra huevo y yo tenga tu uso. Y uno dice, bueno, pues ya me lo vendió, ¿verdad? O sea, él ya me vendió el espejito y ni modo. No, ella es una excelente asesora de RSPs. Pero yo creo que antes que eso es mamá, es mi amiga, se las presento, Dalila Jarvis. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias que veniste al programa. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Belia, por haberme invitado. Es un honor estar en este programa. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por permitirme estar con ustedes. Claro que sí. Oye, Dalila, platícanos. Bueno, ya les dije, ya te eché todas las flores posibles de que tienes dos niños, un niño y una niña. Pero yo quiero que nos platiques cuál es tu experiencia, por ejemplo, de que te vas a preparar ahora que regresan a las clases. Bueno, yo creo que hay que ser organizados. Primero que nada, hay que tener un calendario de actividades visibles para los niños. Saber que los niños sepan qué van a hacer. Ok. También darles recompensa a los niños cuando terminamos ciertas actividades. Claro. Que empecemos a tener un horario otra vez para los niños para dormir. Como todos sabemos, los niños tienen un horario, Belia. O sea, tienen que dormir por lo menos 12 horas, depende de la hora. Entonces. Yo duermo como bebé. O sea, mínimo 12 horas. Sí, claro. Entonces, asegurarnos que una semana antes ya empecemos con nuestro horario, con nuestra rutina para dormir. Ok. Cualquiera que sea, pero que siempre seamos constantes. Sí, para no empezar un día antes de, levántate y ándale. Oye, les digo, ¿cuál es mi palabra favorita? Te lo dije. Vamos. Yo todos los días, digo, a veces el trabajo, no sé, limpiar la casa. Digo, tengo un perrito y creo que hace más tiradero, ¿vea? Pero siempre digo, ay, no, hoy sí me voy a dormir temprano, hoy sí me voy a dormir temprano. Pero qué difícil es otra vez, ¿verdad? Entrar a ese carril de irnos a dormir temprano. Sí. Y recuerden que cuando tenemos que despertar a nuestros hijos para ir a la escuela, quiere decir que tenemos que ponerlos a dormir un poquito más temprano. Sí. El otro es la limpieza del clóset. Ajá. Súper importante, ¿verdad? Veníamos platicando. Sí, claro. Y entonces me decía Dalila, y es algo que no solamente le va a ayudar a usted, a usted. Este consejo sí es realmente para todos en general, este, de ver qué es, qué me dijiste tú, qué es lo que les queda, qué es lo que ya no les queda y lo que sí se van a poner y lo que ya no se van a poner. Sí, para que en la mañana, cuando tu hijo, tú le digas, vete a cambiar, tú te asegures de que lo que se ponga, tú estás bien con eso. Que no regrese el niño y que digas, ese está muy chiquito. Entonces causa conflicto en la mañana. Los pantalones de brincacharco, o sea, ya se te hizo tarde, porque apenas estás agarrando otra vez la rutina, y él sale con el suetercito así, ¿verdad? Exacto. Rabón, y tú dices, no, hombre. Y la verdad, en la mañana va a causar conflicto y lo que tú quieres es que esa mañana sea feliz, que sea lo más tranquilo y rápido posible. Claro, claro, claro. Porque otra vez, ¿verdad? Empezar a preparar los lonches, que lleve todos los útiles, que, verdad, como que en que ese engrane empiece otra vez a dar vuelta. Bueno, pues yo a tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro es sincronizar tu horario personal con el de la escuela, las actividades de deportes de los niños. Ah, ok, claro. Este, estar al pendiente con lo de las vacunas y las visitas al doctor, Belia, eso también es importante. Súper importante. ¿Sabes qué? Yo recuerdo, por ejemplo, que mi mamá nos llevaba al dentista en el verano. O sea, para ella, ¿por qué? Porque si no tienes que faltar a las clases, ¿no? Bueno, este, hace no muchos días, bueno, sí, unos meses atrás, vi que un comentario allí en el grupo de mexicanas en Toronto, que las amo, les mando un súper abrazo a todas las mujeronas que estamos ahí en ese grupo, que decía, ¿sabes qué? Me suspendieron al chamaco porque, este, no tenía las vacunas. Entonces, eso te atrasa en el sentido de que, pues, tienes que írselas a poner, debes tú de tener el registro de las vacunas, especialmente cuando tú eres inmigrante en este país y que las traías, bueno, de allá, te las tienen que volver a poner y ese es el registro que tú vas a presentar, pero las tienes que tener actualizadas. Cuando nada más mandamos al chamaco así, pues, rápidamente ellos, digo, ya cuando se dan cuenta, te mandan el chamaco para tu casa porque no tienen las vacunas. Y tampoco es así como, uno dice, pero no le pasa nada, digo, así ha estado seis meses o no sé cuánto tiempo, a veces pasa, ¿no? Pero si ese papel no está, y yo lo comento porque lo vi y, bueno, ahí hubo como 900 comentarios y yo los estuve leyendo y se me hizo tan interesante como, si no tienes el papel actualizado de las vacunas, pues, te regresan al niño, ¿no? Y es tiempo, es tiempo que te va a desbalancear en tu vida diaria y, bueno, es una, simplemente es una visita con tu pediatra, con el pediatra de tus hijos para que revise la cartilla de vacunación. Ya estamos, ¿qué? Tres semanas ya, Belía. Ya tres semanas, imagínate. Entonces, estamos bien cerca de la recta escolar. Escolar, sí, sí, sí. ¿Tú ya le compraste todas las cosas a tus niños? Fíjate que casi, de hecho, ayer fui con mis hijos y, bueno, ya tienen la lista, hicimos la lista de útiles escolares y también, bueno, hicimos una limpieza en los cajones y encontramos cosas que podían todavía utilizar. Súper. ¿Verdad? Y, bueno, la lista de las cosas que teníamos que comprar. Entonces, también nos ahorro, ¿sabes?, en limpiar esos cajones que a veces es importante para agilizar nuestra vida. Claro, sí, sí, sí. Que no tenemos el tiempo para organizarnos muchas veces, pero tenemos que hacerlo, Belía. Y fíjate qué importante esa, esa y la actividad de tener una actividad, este, un calendario de actividades, se me hace súper interesante, donde no solamente tú dices, voy a limpiar los cajones, sino tú los invitas a participar de verdad y a decir, ¿sabes qué? Pues hay que reciclar, hay que guardar lo que sirve, lo que no sirve. Y es una cosa, a mí se me hace una actividad muy, muy padre, porque les das a ellos también el valor de las cosas. ¿Sabes qué? No, esta libreta todavía sirve, hay que volverla a utilizar. Oye, esta goma, no sé, la pluma, digo, ahora ya mandan creo que las tareas por medio del iPad y todo eso, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo, y digo, platíquenos usted, usted se acordará, este, mi mamá todavía nos forraba las libretas, unos las cosíamos, este, así, forrar esa actividad. Y yo me acuerdo que era, pues, prepararnos antes de la, de la escuela, ¿no? Y era una actividad que realmente, por ejemplo, yo disfrutaba porque yo, Tony, mi hermano, este, él, él es así como súper creativo y entonces él hacía unas libretas así, voy a decir las palabras perronas, porque les ponía, se cuenta de que recortes como de muchas revistas y hacía unos collage impresionantes, ¿no? Y eso la verdad me encantaba. Entonces, bueno, yo iba al colegio de monjas y para mí era de a huevo ponerle, este, el papel lustre. Claro, sí, ¿te acuerdas? ¿Ves? Este, y, y, pues, o sea, de un color. Todos los de sexto, de un color, de los de quinto, tal, 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 ¿no? Aquí yo sé que es totalmente distinto, pero tienes mucha razón. Yo creo que es una actividad que hay que disfrutar con nuestros hijos. Sí, y la verdad, este, los emocionas para el regreso a clases y, bueno, hacer también la otra, Beli, es el menú semanal, lo que lo vamos a, estamos pensando para que los niños desayunen, la lista de comida, o sea, es verdad, el que les vamos a mandar de lunch, las cenas, los snacks. Los snacks, y nos trajo Dalila un regalo para todas las mamás, se los vamos a mandar por medio del internet, por, mándenos un correo electrónico, póngalo allí en 12 en línea TV, y Dalila nos trajo este, este calendario para todas las mamás, para, bueno, aquí tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, ¿verdad? Y me decía ella, ¿sabes qué? Es que hay que preguntarles, ¿qué es lo que ellos quieren y lo que yo quiero que ellos coman también? Que es súper importante, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá nos daba, si te lo comes, te voy a dar un danonino, bueno, de todo mundo lo voy a cobrar el comercial a danonino, pero, este, nos daba un danonino, ¿no? Y para mí eso era, bueno, lo mejor de la vida. O sea, este, que ya sé ahorita, por ejemplo, que es, pues, es pura azúcar, mireme usted. Pero, este, ¿verdad? Es saber qué es lo que les gusta a ellos y como decías tú, ¿no? Actividades con recompensa y también yo creo que la comida con recompensa. Cómete tu brócoli y, no sé, ¿verdad? Este, darles fruta, una naranja, algo así. Entonces, aquí está el calendario para, eh, para las mamás, se lo vamos a mandar a usted sin costo alguno, se los está regalando Dalila y, eh, mándenos nada más, este, póngale ahí, yo quiero mi calendario y esta es una lista de compras para que cuando usted vaya al supermercado ya sepa qué va a comprar, ¿verdad? Porque muchas veces vamos, digo, no sé si a ti te ha pasado que vas y, híjole, qué compro, qué compro. Y luego ya compramos esos snacks prefabricados que también es, este, puro gastadera, voy a decir. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, es aquí en nuestra lista y, bueno, si, este, si se te olvida la lista, este, definitivamente, Belia, si la vas a pasar en línea, pues, lo vas a poder ver en tu teléfono. Claro, claro que sí. Entonces, se las vamos a mandar. Usted ponga nada más su nombre allí y pónganos quiero su lista. A ver, entonces, Dalila, ya les dimos, ya les hablamos de todas estas actividades que pueden disfrutar para este regreso a clases. Bueno, pues, ya, ¿qué dices, qué dices tú que nos quedan nada más tres semanas? Pero lo más importante que a mí me gustaría que tú les platicaras es un poquito acerca del tema que tú eres experta en fondos de la educación. Este, aquí en Canadá está certificada, este, platícanos un poquito más acerca de eso porque yo sé que todas las mamás, sí, yo tengo preguntas de eso y estoy en el sector financiero, ¿no? Pero quiero saber cómo funciona realmente, es la mejor opción o, o, el otro día platicaba con una persona que le mando muchísimos saludos a, ahorita les digo aquí, este, y que les vamos a mandar esta información. Yo les platicaba de Dalila y yo les decía que es una experta en los RISP y entonces me decía, no, pero es que yo tengo el dinero, yo puedo poner el dinero en el banco. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no es lo mejor hacerlo en un banco? ¿Por qué lo mejor es venir a preguntarle a un experto como tú? Cuéntame. Bueno, primero que nada, es importante entender que hay dos tipos de RISPs. Ok. El RISP riesgoso y el RISP seguro. En el banco se maneja el RISP de mutual funds, que es un RISP de riesgo. Lo que significa es que cuando tú ahorras, tú vas a poner una cierta cantidad que se llama príncipe, que es la cantidad que tú pones mensual y esa es la cantidad que tú arriesgas en un banco, más los intereses, más el alto riesgo de la cantidad de RISP que pagas, que son, es un pago que se le hace al banco y bueno, y el RISP que seguro que este es un RISP que no se ha perdido en CSP, un solo dólar por cada, cuando haces la inversión de RISP. Además, que abrir un RISP es muy importante, Belia. Primero que nada, yo quiero decir, RISP significa Registered Education Savings Plan, que significa Registro de Ahorro para la Educación. Ok. Y este registro de ahorro se institucionalizó en 1998. El gobierno lo encontró sumamente importante porque encontró, Belia, que si nosotros ponemos, si nuestros hijos no ven una barrera financiera, es más factible que vayan a la universidad. Claro. Entonces se da este estímulo a los papás y no nada más a los papás, puede ser los abuelos los que abran un RISP. Oh, wow. Puede ser la madrina, aquel que tenga un interés directo con ese niño para que vaya a la universidad. Ok. O sea, lo que me estás tratando de decir, Dalila, es, yo soy madrina, por ejemplo, de varios niños. Entonces, ¿yo les pudiera abrir un RISP? Sí. Sí. Ok. Nada más que es importante saber si los papás ya abrieron un RISP. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un tope de 50 mil dólares. Ajá. Ok. Porque este dinero no es para que compres una casa, un carro. Este dinero es para la educación de tus hijos. Claro. ¿Verdad? Entonces, como el gobierno te da del 20 al 40% de por cada dólar que tú pones. Wow. Hasta el 40%. Hasta el 40%. Se me hace increíble que de verdad muchas veces preferamos gastar ese dinero de la educación de nuestros hijos en cualquier otra cosa. O sea, les compramos a veces, o sea, te lo juro, te lo he visto, ropa de marca, el juguete más caro. O muchas veces yo he ido a la tienda de los juguetes de los niños carísimos que hay ahí en un mall. O sea, una tacita del monito de la película nueva te cuesta 45 dólares. El monito original, que a la semana ya lo vas a tener abajo del sillón, les cuesta 200 dólares. Digo, no se diga, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Entonces, eso es lo que se me hace increíble, que prefiramos muchas veces comprarles un juguete a algo que realmente les va a servir para toda su vida. Además de que reciben un bono, independientemente del bono tan impresionante que la verdad solamente este país, Canadá, nos da a nuestros hijos. Así es. Es la satisfacción de nosotros ver realizado ese momento y saber que nosotros pudimos hacerlo simplemente ahorrando una cantidad muy... Tiene que ser una cantidad que sea cómoda. Cómoda, claro. Para que tú te comprometas a hacerlo mensualmente y bueno, el gobierno te va a gratificar y al final es tú misma al ver a tu hijo realizado. Realizado. Y te voy a decir una cosa que a mí se me hace súper interesante. Cuando yo tomé los app, cuando la primera vez que fui aquí a la escuela, haz de cuenta que, por ejemplo, ahorita lo sigo pagando, ¿no? Entonces, se me hacía súper interesante ver cómo ellos me preguntaban acerca de si tenía algún plan de estudio, no sé qué. Entonces, yo no entendía en ese momento. Pero ahorita digo, ¿qué bendición es que tú contribuyas a que tu hijo vaya a la escuela, estudie? Porque este es un país, yo sé que es de oportunidades, pero las oportunidades se abren muchas veces o se abren mayormente para la gente que aquí tiene un papel, un diploma, un college, una universidad. Platícame una cosa que a mí se me hace súper interesante también. El fondo, el RESP es para los chicos, para los niños, niñas. Que van al college o a la universidad o solo a la universidad o no importa. Bueno, mira, una vez que tú tomas lo más importante, primero que nada, una vez que abres un plan de Aries Pidelia, es saber con quién tomas el plan. ¿Por qué? Porque tienes que ver un plan flexible. ¿Qué puede pasar si tu hijo dice, tú no sabes ahorita qué están haciendo, qué va a hacer tu hijo? ¿Si va a querer ser doctor o va a querer estudiar un curso en línea religiosa? Entonces, es importante escoger un plan flexible que te permita tomar una decisión en ese momento. Entonces, ese plan flexible debe de tener la oportunidad de tu hijo de estudiar en una universidad, en una escuela de skill trades. Oh, wow, ok. Sí, 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 sí. Una escuela que estudie religión, un curso en línea, incluso que sea por lo menos por tres semanas aquí en Canadá. O si lo estudia fuera de Canadá, tiene que ser un curso que sea por 13 semanas. Tiene, puede ser un curso, realmente, únicamente que está reconocido por el Ministerio de Educación de aquí de Canadá. Entonces, es la cantidad. Ahora, ¿qué pasa si tu hijo también, otra cuestión importante de un plan flexible es, ¿qué tal si tu hijo no quiere estudiar? Ok. Esa es, de verdad, créame usted, la primer, bueno, ¿y qué si no va a la escuela? O sea, yo no conozco un papá, de verdad, que no diga, mi hijo va a estudiar esto y que aquí en Canadá, uno les fomenta desde chicos que tienen que ir a la escuela, que aquí el más preparado es el que más gana, todo eso, ¿no? Pero esa es la primer pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué? Porque muchas veces, de verdad, nosotros decidimos no ir a la escuela y también está bien. Y hemos visto cómo hemos prosperado en este país de oportunidades. Pero si tú tienes un hijo y tienes la oportunidad de pagarle, de verdad, una educación, ahorra desde ahorita. Pero contéstame esa pregunta que, de verdad, siempre, siempre, siempre me la hacen. Bueno, mira, ¿qué pasa si tu hijo, por eso es importante encontrar un plan flexible, eso no pasa con todos los áreas que tú hablas? Entonces, este plan tiene que ser flexible, ¿qué pasa si tu hijo no quiere ir a la universidad o a la escuela? Entonces, tú puedes tomar esa cantidad que tú ahorraste. Lo que se tiene que regresar, Belia, es el interés, es los bonos que te da el gobierno. Porque el gobierno te dio dinero para que tu hijo vaya a la universidad. Pero si tu hijo no quiere tomar ese dinero, bueno, no quiere ir a la universidad, no pueden tomar ese dinero. Ese dinero se regresa al gobierno, pero ¿qué puedes tener si lo encuentro es un buen plan? Es el interés que generó la suerte principal. Vas a tener de regreso tu ahorro, tu suerte principal, más aparte el interés de lo que te dio el gobierno. Ah, ok, ok, ok. ¿Verdad? O sea, el gobierno te dice, voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Yo ahorré 100 dólares y entonces el gobierno dice, Belia, estrellita, porque sí ahorraste, ¿verdad? Te voy a dar 20 dólares. Entonces, esos 120 dólares, el interés sí me lo va a dar, pero no los 20. Exactamente. Entonces aquí tú puedes pasar ese dinero a tu RRS fees, a tu fondo de pensiones, puedes pasarlo al fondo de disabilidad, si hay, ojalá que no, o simplemente puedes sacar la cantidad. Nada más que cuando saques la cantidad tienes que pagar un impuesto. Ok, claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, porque aquí se pagan impuestos sin importar qué, usted paga impuestos, claro que sí. Sí, entonces, es qué importante saber que, por ejemplo, la respuesta correcta a esa pregunta, ¿verdad? Y más que nada, que conozcan a alguien de confianza como es Dalila, este, que le responda las preguntas que usted tiene realmente, porque muchas veces, y me ha tocado, a veces vamos al banco, no conocemos a la persona, nadie nos la recomendó y nos va a vender lo que su tarifa del mes le dice que venda, sin importar tu situación económica, sin importar si tú tienes para pagar o no, te lavan el coco allí de una manera, digo, y no solamente de los bancos, por decirlo así, este, sí estoy, voy a decirlo, en contra de que, de que le compremos productos que son, que no son propios del banco, ¿no? No, exactamente. Porque son genéricos. Sí, exactamente. Sí. Y digo, en mi caso, bueno, pues yo soy especialista en Aries PIS y no, y además es entender que los bancos son las instituciones financieras más lucrativas que hay. Sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, bueno, hagan mucho mal. Sin hablar mal de los bancos. Solamente, ¿verdad? No, claro. Lo necesitamos. Sí, claro. De hecho, la fundación a la que yo represento son, nosotros ponemos el dinero en un banco, ¿verdad? No, todos, ¿verdad? A menos que sea Belia Romo y lo ponga bajo el colchón, pero generalmente todos ponemos el, claro, ¿verdad? Te van a mandar un transfert. Lo tienes que tener en el banco. Lo que pasa y qué es lo importante de que nos acompañes el día de hoy es que tú das planes personalizados. De que cuando yo le recomiendo de verdad a Dalila es porque yo he visto su trabajo y la manera en que recomienda a las personas sus servicios es increíble. Les voy a pasar el teléfono de Dalila para que le puedan llamar. Este, es el 416-822-2721. Otra vez. 416-822-2721. Ok. Este teléfono va a pasar aquí en línea porque la verdad tenemos unos excelentes, excelentes productores. Nuestro equipo es de primera, ¿sí o no? Sí. Gracias, 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 de veras. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Este, también vamos a, bueno, Dalila nos va a regalar esta tarjeta de 25 dólares. Ya tenemos ganadores. Ya tenemos ganadores. Listo. Bueno, entonces los vamos a pasar ahorita. Los ganadores de qué son. Ya. Ya, a ver, nuestra producción nos va a dar los ganadores. Tenemos los ganadores, la ganadora de la tarjeta que tú nos estás donando el día de hoy y también tenemos ganadora de los dos tickets para los Grandes del Norte. Ah, ok. Para, ¿sí? Sí. Bueno, a ver. Y también tenemos personas que quieren que les enviemos el email con los datos que ustedes están, esos. Con, ah, perfecto. Bueno, entonces síganos escribiendo. Este, ¿podemos rifar otros dos boletos para los Grandes del Norte? Perfecto. Perfecto. Vámonos, pues. Entonces, sigan etiquetando a las personas. Mínimo tres personas deben de etiquetar para poder concursar. Listo. Bueno, vamos a seguir. Ya sabe usted, etiquete tres personas y le vamos a regalar boletos para ir a ver a los Grandes del Norte que van a estar este sábado en la Liga Launch. Y bueno, pues prepare sus botas, su sombrero y allá nos vemos también. También muchísimas gracias a todos mis amigos y amigas que van. Nos reunimos allí en el Pozole en Latin World. Delicioso. Bueno, también el otro día fui a los chilaquiles. Usted sabe que yo los chilaquiles los amo. O sea, me invitan y yo no me puedo resistir. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que van a Latin World. Por favor, dígales que les regalen. Estamos dando un tortillero y cuando los atiendan, por favor, dígales que vio tu momento B para que ellos sepan y les regalen su tortillero. Bueno, entonces, Dalila, platícanos. Aparte, ¿qué más nos puedes decir acerca de los RESP? Bueno, primero que nada, que sepan que este es un plan de ahorro para la educación de sus hijos. Que empiecen ahorita, que no es, que es mejor que empiecen ahorita y que no tarden. Tenemos ese hábito, Belia, de... Postergar. De postergar. Exactamente. Ese es el hábito que tenemos. Y no es un hábito de una cultura, es generalizado. Sí, sí, sí. Decisiones cada y saber cuál es la meta que tienen. Para mí lo más importante y lo que más me gusta es ver que familias logran sus metas financieras y esta es una meta financiera. Sí, sí. Y te voy a decir una cosa, mira, muchas veces nosotros decimos, no, pues es para la educación de nuestros hijos. Pero le voy a decir una realidad. También es para tu tranquilidad. Sí. ¿Sabes qué? Yo, o sea, y tengo muchas, soy muy bendecida con muchas amistades y conozco, ¿verdad? El que tiene, el que no tiene y el que está logrando sus metas financieras. Y entonces decimos, este, híjole, ¿sabes qué? Que ya va a ir a la prepa, ya va a ir a la universidad. Y entonces nos empezamos a tronar los dedos porque empieza ese agobio y esa ansiedad. Y entonces uno dice, ¿por qué no lo hice antes? Exactamente. Le hubiera llamado a Dalila 10 años antes porque ahorita tendría 17 años antes. Sí, claro, ¿ves? O sea, lo más importante es que llame hoy para, no para, como yo les decía desde el principio, no para que les vendas un producto. No, porque no estoy vendiendo nada. Claro, los estás asesorando para tomar la mejor decisión. Mira, la primera vez que fui a la escuela, yo ahorita sigo pagando y han pasado pues algunos años, ¿no? Este, pero yo me hice esa pregunta, ¿no? Si mis papás hubieran tenido la oportunidad de ahorrar, creo que eran como 50 dólares a la semana. O sea, yo creo que 50 dólares a la semana no es mucho. Es un cartón de cervezas, pero bueno, yo así lo mido más o menos para tantearle el cuánto cuesta, este, ¿verdad? Un cartón de cervezas o 50 dólares a la semana, ¿sabes qué? Yo de verdad hubiera pagado eso, esa escuela, este, no me hubiera estado tronando los dedos. Los, los libros de verdad son carisísimos y es un agobio para los papás pensar o decir, ¿cómo voy a mandar a mi chamaco a la escuela? ¿Cómo voy de verdad a darle la educación que ellos quieren? Porque luego tenemos unos chiquillos ahí bien listillos y luego, este, no, es que yo quiero ser doctor, yo quiero ser esto. Y tú te pones a ver los precios y dices, doctor, o sea, eso cuesta como 70 mil dólares, o sea, una cantidad así. Sí. Yo sé que este país es muy maravilloso y yo sé que este país nos da muchísimas oportunidades, pero yo creo que es una forma también de contribuir a los sueños de nuestros hijos. Este, este, y a nosotros evitar esa ansiedad y ese fastidio y ese tronar los dedos cuando decimos, ¿cómo lo va a pagar el...? Sí, no, y déjame decirte, un bebé que acaba de nacer ahorita, Belia, va a ir a la universidad en el 2036 más o menos. La universidad le va a costar aproximadamente 80 mil dólares aquí en Canadá y eso sin contar computadora, hospedaje, libros, celular, internet. Y si quiere estudiar fuera de Canadá, como Estados Unidos o Alemania o donde quiera, va a costar aproximadamente 145 mil dólares. Entonces, digo, el hecho de que tú como papá le des esa oportunidad de poder... Le des esa oportunidad, claro. ...de llegar a que tu hijo logre ese sueño sin que tenga esa barrera financiera es invaluable. Digo, y no es, es mejor empezar ya que esperar y saber que debí haberlo hecho. Debí haberlo hecho. No, ¿sabes qué? Este, llámele ahora, platique con ella. Yo de verdad los invito a que platiquen con ella. Este, el nombre de mis amigos, les acabo de perder la, 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 este, permiso para decir sus nombres porque, pues, Paulina y Teo tienen un bebé precioso, hermosísimo. Y yo les estaba platicando de Dalila este fin de semana, bueno, no es cierto, el miércoles que fuimos a ver a la muñeca Lele, que estuvo dos en línea haciendo transmisiones. Bailó el, eh, The Mexican's Folk Ballet. Tenemos una entrevista, este, estuvo transmitiendo mi amiga y compañera. Y, y bueno, este, Fabiola Murphy, desde allí, que le mando también un saludote. Desde la muñeca Lele, con ellos dos me encontré allí. Y ellos tienen un bebé precioso que le mando muchas bendiciones. Y yo les he platicado de ti. Y por eso, eh, con todo esto que ya se regresaba a clases y que no sé qué, le dije, oye, pues vamos a platicar de eso. Como yo les platico desde antes, yo no soy mamá, pero tengo muchísimas amigas. Como ella, como usted que nos ve, como usted si es papá, si es papá Luchón, si es papá soltero, o si es, este, de cualquier papá, mamá o que sea, como usted se acomode, ya lo sabe. Aquí no hay distinciones, pero yo creo que regalarle esta plática, que tenga estos tips para un feliz regreso a clases, yo creo que es, eh, pues, humildemente en lo que yo le puedo contribuir. Nos vamos a despedir, Dalila, algo más que quieras decir. Yo nada más quiero decirles, imagínense que ahorita están en el 2036 y que en tres semanas sus hijos entran a la universidad y que tú no tienes el dinero, ese 3 de septiembre a las 9 de la mañana. Yo quiero decirles que ustedes pueden cambiar ese momento ahorita, en este momento, para ti, papá, que tienes a tus hijos chiquitos y que empieces a contribuir con lo que puedas para ese día, ese gran día, que ayudes a tu hijo a realizarse. Gracias, Lilia. Sí, no, hombre, al contrario, muchísimas gracias, este, Dalila y yo, en la mañana nos salimos a caminar y si usted quiere acompañarnos desde la ciudad donde esté, tú vives más o menos por Danford, yo vivo acá en el West, nos mandamos mensaje, pero empezamos estos momentos de caminata, de despejar la mente, de levantarnos con un agradecimiento hacia la vida, a cambiar viejos hábitos por rutinas nuevas que nos están trayendo muchísima satisfacción. Si usted quiere empezar a caminar con nosotras, véngase. No está sola, nosotras vamos con usted, mande un mensaje a Tu Momento Vi, comparta este programa y más que nada le agradezco el tiempo que se toma usted para estar aquí compartiendo con nosotras. Ah, por favor, dele like a la página Tu Momento Vi, a nuestros productores, a nuestra casa, que es Dos en Línea TV y, por favor, sígase anotando para ganar los boletos de Daniel Javib este 14 de septiembre. Vamos a regalarle dos boletos, ponga allí, yo quiero ir con fulano, yo quiero ir con sultano. Vamos a, tenemos tiempo para mandar saludos, porque ahora no crea que me estoy olvidando de usted, pero, este, déjeme leer, le mando saludos. Muchísimas gracias, no crea que soy una experta aquí del teléfono, si no le estoy con mi picadera, este. Mientras Belia va buscando. Y se puede desenredar con el teléfono. Por favor. Vamos a nombrar a los felices ganadores del día de hoy. Tenemos a, por la tarjeta de 25 dólares que están rifando, que es donación de nuestra invitada del día de hoy. Tenemos a Aceret Nav, es la persona ganadora de los 25 dólares. Ah, muchísimas felicidades, sí, ok. Los, dos tiquetes para el concierto de este sábado de los Grandes del Norte, tenemos a Fabiola Murphy y otros dos tiquetes a Liliana Ochoa, son los felices ganadores. Ellos han ganado porque etiquetaron a las personas que se les dijo que etiquetaran amigos, familiares y etiquetaron a bastante gente. Entonces, son los ganadores. Muchísimas gracias. Oye, bueno, voy a mandar aquí saludos a Jude Ortiz, a Iliana, a Eli, a Liliana Ochoa. A Jude Ortiz, fíjate, nos está diciendo, si es bien complicado, con mi hijo mayor no tuve la oportunidad de ahorrar para sus estudios. Y Osam le prestó súper poquito dinero, así es que estuvo pesadísimo. Entonces, de verdad, no pierda la oportunidad de hacer este cambio en la vida de sus hijos. A Fabiola Murphy, muchas gracias, a Jude, a Gelsi, que también nos acompaña en las caminatas de la mañana. A Francisco Berni, a Francisco Bernis, a Julieta Juárez, que fue la ganadora de los chocolates la semana pasada. A Tere, a Ceredna, muchas gracias. A Rosy Mirando, un saludo. A Laura Gómez, muchas gracias. A Helen Caro Silva, muchas gracias. A Alicia Jiménez, Lisset Palacios. Gelsi manda saludar a Dalila, muchísimas gracias. A Joana Romero, a Tony Romo. Saludos, brother. A mi mamá, que me está viendo. A Israel Rodríguez. No, sí querían ganarse los boletos. Así es que, si usted quiere ganarse boletos para la rifa de los grandes del norte este sábado, etiquete a las tres personas con las que quiere ir y le vamos a mandar boletos. ¿A quién más? Procrastination se llama vicio, no hábito, dice Francisco Bernis. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias a Farid Fernández, a, híjole, no, la verdad, a Claire, a Rafael, a Alfonso, a Gloria García Piña. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen favor de vernos, de escucharnos y más que nada de compartir este programa. Muchísimas gracias. Aquí se va a quedar la información de Dalila. Usted ya tiene mi información. Usted sabe que vive en mi corazón y que estoy para servirle allí en tu momento. Vi, denle like a la página y comparte este video y nos vemos aquí el próximo lunes que les tenemos una súper sorpresa. También vamos a hablar de, no, pues para qué les digo si es una sorpresa, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con los sorteos, con los premios y si usted quiere ser patrocinador de este programa, por favor comuníquese conmigo, Belia Roma, si estoy, etiquétenme, mándeme mensaje y venga a ser patrocinador de este programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias, Dalila. Gracias. Que nos acompañaste. Muchas gracias. Gracias.